¿Qué pasa familia? Aquí Hinchos, espero que estéis todos sanos y salvos y os traigo Winter Survival, un juego de supervivencia en un mundo, digamos, donde hace mucho frío, donde lo vamos a pasar mal, no tenemos armas, no tenemos equipo y podemos sufrir alucinaciones. La verdad es que el juego tiene una pintaza increíble, ha salido el prólogo ayer, ¿vale? Ya había salido hace tiempo, pero esta es una versión actualizada, está en español y la verdad es que tiene pintaza. Vamos a jugarlo, el juego está en máxima calidad, no sabemos qué tal irá y posiblemente durante el día de mañana vuelva a tener un poquito de Moon and Blade. Vale, vamos a elegir dificultad, vamos a poner medio, ¿no? Un poco de desafío. Gente, noticia importante, la semana que viene voy a traer serie al canal de Atomic Heart, ¿vale? O sea, os aviso ya, para los que estéis viendo este vídeo, a ver qué tal este juego. Todo va a estar bien, solo respira. Bien, ¿recuerdas la cueva? Ve allí y escóndete, voy a buscar a Mike. No puede ser, nunca llegaré solo. Lo harás, solo mantén la radio encendida, te diré qué hacer. Se va nuestro compi, ¿eh? Ser más listo que la manada, atravesar los arbustos. Vale, ¿qué arbustos tengo que atravesar? Por aquí. Vale, tengo que ir por aquí. Mierda, lobos. Espera a que pasen, dejarán una señal. Estoy oculto. El juego ya os he dicho, gente, que lo tenga máximo de gráficos. Vale, ve. Por lo que he leído, en la descripción del vídeo, aquí esto de luchar contra animales es algo imposible. O sea... Tengo que tener cuidado, no me puedo levantar. Vale, 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 con mucho cuidado, ¿eh? Vale, me están dando la espalda. Vale, vale, vale. Que por lo que os digo, gente, aquí no podemos tener... Madre mía, está todo lleno de lobos. Aquí no podemos tener arma. Estos bastardos están bloqueando la... Distráedlo. ¿Ves el juego? Intenta espantarlo. G para recoger nieve. Vale, 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 vale. Alcanza el siguiente arbusto. Oye, tiene una buena pinta. Eh, que lo que os digo, gente, aquí lo que hay que montar es trampas, construir nuestra base. Y parece ser, por lo que he leído, que nos podemos volver locos mentalmente, ¿sabes? Me recuerda... Vale, se han ido. Menos mal. Vale, vale, vale. Vale. No te muevas. ¿Eso qué es? ¿Es un oso? El palo no lo puedo coger, ¿no? Yo me acuerdo, familia, jugué al primer Winter Survival y no tenía esto, ¿eh? No tenía esta cinemática. Vale, vale, nos está siguiendo, ¿eh? Yo no... Prefiero... No, no voy a mirar atrás. Vale, vamos bien, ¿eh? No puedo, Mike. Joel, no puedo oírte. Vale, vale, primero veo, luego piensa. Abrí el inventario. Algunos artículos de tu inventario pueden ser asignados a acceso rápido. Simplemente arrastra el objeto al acceso elegido. Suelta el elemento de acceso rápido elegido para utilizar... Bueno, aquí hay un bugazo. Entonces, por ejemplo, la cantimplora al 1. Y la linterna, en principio, no nos hace falta. Entonces, ahora sí le doy al 1. Mantén pulsado para beber. Genial. Está vacío. ¿Cómo me quito la... B para vaciar las manos? Vale. Pero no lo he tirado, ¿no? Y la luz que hemos dicho, la F. Vale. Vale, pues nada. Nos hemos metido en una cueva. Hemos sobrevivido a los lobos. A ver... Rellena la cantimplora. Mientras sujeta la cantimplora, mire el agua. O sea, espérate. Por aquí suena agua. Lo que no sé es dónde, ¿eh? Pero... No sé si es una cosa del sonido del goteo. Este. Aquí, 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 aquí. Vale. Presiona para llenar la cantimplora. Recupera el aliento. Hombre, me asustaste. Perdón, creo que todavía estoy en modo sigiloso. Me voy a beber. Necesito recuperar el aliento. ¿Qué pasa con Mike? No se puede ver nada con este tiempo. Hay que esperar hasta la mañana. Voy a llenar esto de la vez. Vale, entonces, ¿qué? Tenemos que descansar y comer. Cierto. Fuego. Puedo hacer fuego. Me enseñaste cómo. Me hace una cosa, gente. Voy a poner los subtítulos más grandes porque habrá momentos en los que, sin querer, a lo mejor no... No leo. ¿Dónde lo tenemos? En juego. Subtítulos. Tamaño de la fuente. Al 42. Al máximo. Vale. Genial. Alón, algún lugar cercano. Vale, tenemos que hacer fuego. Revisa mi mochila. El resto debe estar alrededor. Vale, mochila de Joel. Vamos a ver la mochila. Tiene Jessica. Esto no lo puedo arrastrar de una forma. Mueve todo el inventario. Vale. Y para la pestaña de fabricación. Puedes hacer las recetas que has aprendido desde la pestaña de artesanía. Si haces clic en cualquiera de ellas, verás su descripción a la derecha. Fogata grande. Necesitamos troncos, roca y Jessica. Vale. Cumples todos los requisitos. Pulsa fabricar. Bueno, me falta roca. Roca. Roca donde consigo. O sea, estos son rocas, ¿no? Roca 0 de 12. Vale. Pila de roca. Mantén para elegir. He pillado 5. Vale. Por aquí. Pila de roca. Me salía por aquí. Ahí está. Creo que es suficiente. Bueno, vamos a ver si hay un poco más de pilas de rocas. Oye, ya que estamos aquí. Vamos a pillar un poquillo ahí de más. Vale, ya está. Vamos a hacer la fogata. Fabricar. Tenemos aquí una. Usar. La he fabricado, ¿no? La tendré en el inventario, sí. Usar. Vale. Coloca la hoguera. La tengo que colocar justo aquí, ¿no? Interactúa con la hoguera a la E para poner el alimento y enciéndela. Vale. Tienes acceso a alimentos, combustible y recetas desde la ventana de la hoguera. Mientras estás en la pestaña de alimentos, puedes colocar la comida de tu elección sobre la hoguera haciendo clic derecho en ella. Cuando coloques el alimento en el fuego podrás ver cuánto falta hasta que esté cocinado. Este elemento muestra el nivel de combustible restante de la hoguera. Puedes aumentarlo añadiendo leña o otros combustibles. A medida que la hoguera arde se produce carbón. Puedes recogerlo en el inventario, ¿vale? Eso está bien. Si hay suficiente combustible en la hoguera, enciéndelo con el botón de encender. Vale. Entonces, combustible... Aquí no tengo combustible. Tengo los comestibles. Que tengo las salchichas estas. Y el combustible, pues... A ver, aquí tengo... Pone combustible restante 400 segundos. O sea que en teoría puedo encenderla. Eso se siente bien. Vale, está aumentando mi temperatura corporal. Pone aquí en el tutorial. Siguen hablando. Estoy muriendo de hambre. No falta mucho. Mierda, escóndete. Demasiado estrecha aquí. Encuentra un lugar diferente, me dice. Mantente escondido. Cocinar fuera atraerá a los animales. Se está comiendo nuestra comida, ¿eh, gente? Qué cabrón, ¿eh? Qué cabrón, tío. Yo pasando hambre y penurias... Ahora, podemos salir. ¿Ves esas huellas? ¿Qué diablos has comido para crecer tan grande? Otros osos. ¿Otros osos? ¿Gente? Los osos no comen gente, ¿verdad? Revisa la comida. Vale, tenemos trozos de carne aquí. Ahora que tenemos algo mejor. Sí. Vale, tengo carbón aquí. Que luego lo cojo. Vale, come los restos. O sea, literalmente me ha dejado restos. Trozos de carne. Vamos a comerlo. Mira, aquí tenemos el valor de hambre. Vale. Mañana exploraremos el área. Intentaremos encontrar ayuda. Al menos un refugio. ¿Qué pasa con Mike? No te preocupes. También lo encontraremos. Coloca la bolsa de dormir en el suelo. Vale, esto... Así. Saco. Lo vas a poner ahí cerca de la fogatilla, ¿no? Aquí. Vale. Prepárate para dormir. Ala, a sobar. A ver, por lo que decía el juego, en teoría somos unos excursionistas que se han perdido y... Solo un viaje corto. Estará bien. Déjame descansar. Volveré pronto, ¿vale? Vamos, chicos. Despertad. Mierda. Estamos tarde. Estoy soñando. Ahí está el autobús. Dani, corre. Despierta. Corre. Hostia. Vale. Impresionante, ¿eh? Me está gustando mucho, gente. Más de lo que... Más de lo que yo he pensado. Me ha sorprendido mucho que estuviera en español. Es cierto que en la ficha de Steam te pone que está en español el juego, pero me ha sorprendido muchísimo. Uy, uy, uy. Qué pocos FPS. 55 FPS. Bueno, esto es cinemática. Uy, por ahí está apareciendo un oso. Mira que me ha ido el juego de constante a 80 FPS, ¿eh? Vale, ahora ha vuelto, creo. ¿Qué? ¿Dónde estoy? Vale, lo anterior que era un tutorial, simplemente. Nueva misión. Sobrevive. No puedo sentir mis dedos. Joel, tengo que llamarlo. Mierda, perdí mi equipamiento. Aguas termales, tengo que ir allí. Puerta de madera frágil. No puedo ir por aquí. Tengo que ir a las aguas calientes. Creo que el anterior juego comenzaba así, ¿eh, gente? Madre mía, es que van como... Bueno, yo no sé si esto es por aquí o... No, yo voy a ir por abajo. El anterior juego comenzaba así, ¿eh, familia? Lo estoy recordando ahora, que creo que el anterior comenzaba así. Me estoy congelando, o sea, me tengo que dar prisa. Qué mierda. Un cadáver aquí, en medio de la nada. Ponía mantente para enfocar. Joder, está muerto. Joder. No pienses en esto, solo sigue. Vale, gente, tenemos que ir a las aguas termales, ¿eh? O sea... ¡No! Madre mía, menos mal, ¿eh? ¿Y ahora? Menos mal que el lobo... No tiene sentidos reales de... Por fin. Vale, me estoy calentando, gente. Estoy cogiendo temperatura, ¿eh? Vale, voy a hacer un momento una cosa, familia, porque noto que va... De pronto va muy mal. Lo tengo en épico, lo voy a bajar en alta, simplemente. Aplicar y volver. Porque se va a ver al final igual. Estoy a tope ya. Esto se siente mucho mejor. Tengo sangre, ¿eh? Tengo heridas. ¡Hostia! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre por tu vida! ¡Madre mía! Me estoy agotando, ¿eh? ¡No! Esguince de tobillo. Mi pierna, tengo que ocuparme de esto. Tengo un esguince. Aquí había... La cabina aquí, debo revisar primero. Vea la cabaña. Había una cabaña, eso es lo que iba a decir. Había una cabaña que está ahí un poco... Un poco mal. No, no puedo subir por aquí, Ian. Esto, esto sí que es del juego... Del anterior demo. Pero, ¿qué le pasa? A ver, el tío delira, ¿eh? O sea, el tío psicológicamente no está bien, ¿eh? Se le está yendo... ¿Qué diablos está mal conmigo? Se le está yendo la cabeza, ¿eh? Por suerte que tenemos esta cabaña... Que... Que tendríamos que repararla. Pero, oye, por lo menos hemos encontrado... Encontrado esto que... Que menos mal, ¿eh, familia? Vamos a cerrar... Esto tiene agujeros por todas partes. Inspección a la cabaña. Vale. Tenemos vendajes, taza y cigarrillos. Lo movemos todo al inventario. Tenemos aquí un banco. A ver... Vendaje... Diario del aventurero. No sé por qué no lo he leído. A ver... Diario del aventurero. Un diario escrito por alguien que sabe mucho de la supervivencia. A ver, diario. Fuego. Noviembre del 81. Fuego. No tenía mucho tiempo. Hice lo que pude para detener la hemorragia. Pero el olor me iba a meter en problemas. Y pronto oscurecería. Solo me quedaba mi cuchillo y di gracias al cielo por él. Pero no me serviría... De nada si esos lobos decidían que olía sobroso. Los había visto el día anterior. Me temblaron las manos. Fiebre. Encontré refugio. Una vieja choza cayéndose a pedazos en algunos lugares. No era gran cosa, pero aún así sentí como si hubiera encontrado un cofre de oro puro. Tuve que caminar durante mucho tiempo. Pensé que me congelaría. Y cuando me desperté al día siguiente, mi cabeza estaba tan caliente como esos trozos de carbón en la chimenea. Bueno, en principio aquí te dice un poco lo que puedo tener. Luego, agotamiento, fiebre y... Y habla del fuego. Vale, fibra. Vamos a coger la fibra. Vale, cogemos el coche. Botella. Vamos a coger todo lo que podamos coger porque no sabemos si puede tener alguna utilidad. Familia. Estabilizador de pierna. Vale, esto es lo que me tengo que dar, ¿no? Usar. Mucho mejor, aún así este frío me está matando. Vale, me pide iniciar un fuego. Vamos a ver por aquí qué hay. Hervidor roto. Tenemos una cama. Un poco de madera. Hoguera. Usar. Vale, vamos a meter... Vale, la taza de madera la vamos a guardar porque, bueno, se puede usar para hacerte en él. Vamos a meter el tronco y vamos a encender. Joel, espero que haya encontrado a Mike. No puedo buscarlos ahora mismo. Estoy demasiado cansado. Voy a dormir. No puedo subir por aquí, ¿no? No. Pues nada, a dormir. Me voy a... Este puto viaje. Me voy a encontrar con... Congelado, ¿eh? Eh... Dormir siete horas, venga. En una cama vieja. Me está gustando mucho este juego, ¿eh, gente? Me está molando. Me está molando. Síntomas. Síntomas. A ver. Bueno, esto está en inglés. Dice, todos los debuffs tienen unos efectos de stat negativos. Y pueden bajar tu salud. Cuando tú... Como salud, cuando... Vale, dice que cuando tienes algún problema de salud mental o lo que sea, aparece un círculo alrededor del debuff que te está afectando la stat. Que puede ser sed, hambre, energía o temperatura, ¿vale? O sea, si estamos mal de algo en específico, va a aparecer ese círculo que no para de moverse. Todas las desventajas y estadísticas afectadas negativamente pueden reducir tu cordura. Cuando tu mente o cuerpo sufren, un temporizador de cordura aparece como círculo alrededor de una desventaja y estadística afectada. Si no te liberas del perjuicio o mejora de la estadística, el temporizador a su alrededor se agotará. El tiempo hasta que ocurra depende de la severidad de tu problema. Claro, y se vuelve esto rojo que es cuando hemos visto... El cerebro se vuelve rojo que es cuando hemos visto el ciervo ese que estaba como sin piel, familia. Si no haces algo con el temporizador de la cordura, se agotará. Cada vez que ocurre, tu cerebro está afectado y tu cordura se resiente. Y seguirá ocurriendo hasta que te deshagas del trauma o mejores el estado negativo. Al final, tu cerebro se llenará al 100%. Significa que tu cerebro no puede soportar más trauma y se manifestará en un nuevo síntoma. Tendrás que elegirlo la próxima vez que vayas a dormir. O sea que... ¡Buah! Vale, ahora vamos a elegir un síntoma. Desorientación de psicosis. Empiezas a ver cosas que no existen. Algunas de ellos son abstractas y fáciles de distinguir. Hostia, es que se ve como que hay una roca que no es real. Para deshacerte de ellos, tendrás que atravesarlas o lanzarles algo. ¿Y este? Delirio. Empiezas a ver animales fantasma. El mundo parece más peligroso y es mucho más difícil evaluar si la amenaza. Buah, prefiero esto, ¿eh? Ver animales... Puedes guardar tu juego cuando interactúes. Sería mejor volver y recoger mis cosas. Espero que esté en una pieza. Vale, vamos a guardar. Si me deja esto. Ah, vale, estoy guardando. Le estoy dando al G varias veces y aparece ahí un iconito de que está guardando. Vale, recupera tu equipo. Eso es lo que tenemos que hacer. Por cierto, aquí deberíamos tener carbón. Ahí lo tenemos. Y aquí no podemos subir. Vale. Esto lo podemos coger. Botella, contenedor, botella, lata. Yo no sé para qué quiero tantas cosas, pero... Pillo todo por si acaso. Ya empezamos con los delirios. Vale. Tenemos que recuperar nuestro equipo. Me estoy deslizando. Eso pueden ser delirios, ¿eh? Recoge la cantimplora. Encuentra la forma de llegar a tu mochila. Ahí está. Debería encontrar agua fresca. Aunque hay mucha nieve por aquí. También puedes comer nieve para mantenerte hidratado. Vale, tenemos agua para allá. Comiendo nieve. No sé cómo puedo comer nieve, la verdad. A ver. Ponía aquí como en el diario lo de comiendo nieve. Puedes comer nieve pulsando G para recoger nieve. Y luego para comértela. Vale. Es que no estoy nada hidratado, la verdad. No sé por qué, pero esta zona va muy rara. El ordenador. Va como muy rara la jugabilidad aquí. Ahí va. Me la han jugado las alucinaciones. A ver si por detrás... Podemos. Me ha jodido, ¿eh? Porque de una carrera ahí no llego ni de coña. Oye, ¿y si le doy... Con la nieve a la mochila? Necesitamos encontrar algo más profundo. Necesitamos encontrar algo más profundo. No. No. Es un juego de supervivencia. No puedo ir así. Vale, vamos rectos. Vamos a ver si podemos subir por ahí. Que tenemos un... Un paso. Por aquí no puedo ir, ¿no? Aquí hay huellas, ¿eh? Vale, aquí está el agua. Vamos a pillar el agua. Vale, me voy a pillar la... La cantimplora en el 1. Y vamos a beber. Porque tenemos la hidratación por los suelos. Además es que... Beber agua no hace mucho, la verdad. Estoy pasando frío, ¿eh? No, no, no... ¿Qué? No, no. Nada más. Rastillo de esos y huellas a su lado. Es que, un momento, no tengo... Vale, tenía como unos instintos Buah, voy a correr un poco Necesito calor, eh Oye, me ha salido aquí como He cogido hierba alta Uf Hay que ser cuidado Dani, ¿puedes oírme? No, no, Dani Maldita sea, entendido Terminemos la foto de una mujer Necesitamos calor, eh Dios No, 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 no Has muerto Cargar el juego Vale, gente, tenemos que tener más cuidado, eh Qué complicado Es que no tenemos mapa, ¿no? No tenemos mapa Y eso hace que Que no, no sepamos claramente Dónde podemos calentarnos Tampoco hemos hecho mucho De fría aquí ahora mismo voy bien Vale, vamos a intentar darnos más prisa Vamos a intentar darnos, eh, prisa Porque va bajando Porque va bajando la temperatura Vale, cantimplora Vale Vale De momento no quiero comer nieve Lo que quiero es correr mucho Para coger lo que necesito Eh Venga, esta Al uno Bebo Luego ya la llenaremos Rastigo de osos y huella a su lado No se ve bien, tengo que revisarlo Vale Vale Las huellas van para la Izquierda Entonces Nosotros vamos para allá de momento De momento vamos bien, ¿vale? O sea, no No estamos pasando tanto Frío Debo tener cuidado Hostia, es que ahí va la radio Ahí va la radio No la había visto antes Lo he visto De ninguna manera puedo conseguirlo ahora De ninguna manera puedo conseguirlo ahora No Vale Pues volvemos para atrás Sube, sube Vale Vamos a pillar la hierba esta Que no sé si me servirá de algo Pero... Pone sigue las pistas Me sale aquí como un... Es que yo no... No sé lo que quiero que haga, pero... Salen aquí zapatillas también de hombre Y sale sangre Esto sigue empeorando Espero que los chicos estén bien Aquí hay un hongo Vale, sigue para acá Hostia, aquí hay aguas termales, tú Vamos a calentarnos un poco Vale Vale, nos estamos calentando, eh Vale, ahora... Aquí hay cosillas, eh Pilas de rocas Vamos a pillar ¿Aquí qué hay? Champiñón Nuevo esquema Champiñón De... Chaga Vamos a... Continuar viendo las... Las pistas Aquí Bueno, me sigue para el camino este, eh Va para allá Ahí hay algo a la izquierda Una roca, la vamos a pillar también Ahí hay algo He pillado hierba alta A ver si aquí puedo entrar Porque aquí puede haber algo Caja de bienes Yesca, tabaco, fibra Y aguardiente Lo quiero todo Me parece que no tenemos nada más Nada, estamos buscando a nuestro compañero Pero no... Está curioso el juego Porque tiene más... Esto... No sé si le queda algo a esto Porque yo creo que es... Yo creo que esto es comida al final Los champiñones estos Y toda la comida Me interesa en el juego Que lo que os digo, gente Es que en la anterior demo Cuando salió... O al menos cuando yo la jugué Que sería la primera versión, imagino Esto no existía como tal O sea... Ahí hay una puerta ¿Es posible que alguien esté ahí? No se moverá No se moverá Probablemente pueda romperla con una herramienta de algún tipo No se moverá Vale... Vale... Esto... Esto sigue como va a la derecha Al busto de rama Rama y rama grande Nuevo escama Sopa tardía Sopa tardía de hongos Y ostras Vale... Yo creo que de alguna manera... A ver... Fabricación... A ver si puedo hacer algo Fibra Rama A ver... Recetas Es que no tengo nada... No tengo nada para fabricar... Misiones principales agarra... Misiones principales agarra... Tengo la locura... Al 18% Tengo algo de sueño... Estoy sediento... Y estoy... Estoy hambriento... Eh... Claro, no tengo ninguna manera de... Y... Claro, porque aquí salía lo de... Para fabricar cosillas... He hecho una rama grande... Pero eso no me vale para nada... Entra en la bodega... El caso es que... Me sale todavía aquí... Esto, macho... Es como que no... Me sale allí... No sé por qué... Me pone lo de... Entra en la bodega... Podemos continuar para allá arriba... Por si acaso... Sale algo... Porque aquí hay un camino... Además... De madera... Entonces... Entiendo... Pues que a lo mejor... Encontramos algo de valor... Ahí delante... Porque si no... Otra cosa... No se... No se me ocurre... Vale... A ver esto... Nada... No me deja abrirla... A ver si por aquí hay alguna herramienta o algo... Que podemos usar... Aquí hay... Zanahoria... Silvestre... Patata... Hay como... Ítens... De comida... Nuevo esquema... Estofado... Nuevo esquema... Estofado de ciervo... Algo pasa aquí... Algo pasa aquí... Gente... Que no consigo... Continuar... Voy a hacer una cosa... Gente... Voy a parar un segundo el gameplay... Y... Y vuelvo... ¿Vale? Me voy a fijar en Youtube... Por si veo alguien que salga de esto... Ahora volvemos... Vale gente... Eh... Ya he encontrado... El problema básicamente... Es que no he utilizado... No he utilizado esto... Porque por aquí siguen las huellas... Vale... Las vemos por aquí... Pero aquí hay para bajar... Vaya... Y aquí tiene que haber... Eh... Cosillas... Necesito encontrar una salida... Notas... Escrita con prisa... Vamos a leer... Skull... Mis chicos han logrado poner... Sus manos... En algunas de las cosas buenas... Las raciones parecen irse directamente al infierno... Las han escondido en algunas cajas... En la estación de reparación de carros cerca de... Woodcutters Hood... He tomado mi parte... Ellos también... Debería haber unas 20 latas para ti... Pero con... Eh... La situación en el puerto empeorando... Tienes que darte prisa... Y recogerlas antes de que alguien más las encuentre... O sea que tenemos en Woodcutter Hood... Cerca de la estación... En algunas cajas de la estación de reparación... Vale... Dulces con mermelada... Les... Hacer mermelada es fácil... Vale... Me ha dado una nueva... Un esquema... Tazón de madera roto... Tazón de madera roto... Esto me... Me vale... Hervidor roto... Yo no sé si... Esto es los servidores... Tengo en el inventario peso... Porque empieza a tener como mucho de... De... Cosas que yo no sé si me valen... Tal vez se pueda arreglar... Pero hasta entonces no dará ningún sonido... La botella me dice que no vale para nada... Esto es comida... Unas botellas... Una lata... Una sartén rota... Yo... Yo estoy pillando todo tío... Frijoles... Tabaco... Contenedor... Aguardiente... Vodka... Oye... El vodka me hará... Aquí no hay chimenea, ¿verdad? Lata... Yo no sé por qué cojo tantas cosas... La verdad... Empieza a pasar frío... La verdad... Caja de bienes... Vale... Perfecto... No sé si tengo un límite de inventario... La verdad es que tengo... Dudas... Debería poder salir de aquí de alguna manera... Ahí hay una puerta... Pero por aquí no voy a poder salir... Me he hecho daño tío... Vale... Vale... Por aquí... A ver... Caja de bienes... Espera un momento... Estoy pasando... Eh... Hambre... Un momento... Porque... Se me va todo al... He estado... Severamente... He sigatado... Hostia... Vale... Luego... Tengo también... Eh... Hambre... No sé si puedo comer algo... Esto me puede dar... Un 5% de posibilidades de malestar estomacal... Lo que pasa es que me da más 15 de comida... Frijoles... Esto me lo puedo comer, ¿no? Vale... Me ha dado un poquillo de... De comida... Y carne procesada... Vale... ¿Esto qué es? El ojo es el sueño... Vale... Por lo menos hemos mejorado un poquillo... Eh... Vale... El hacha... Tal vez lo puedo salir... Vale... El hacha... Tenemos el hacha... Vale... No se mueve... Puedo usar el hacha... Vale... En teoría... Debería... No se mueve... No se mueve... Pero no debería... Ahí está... Vale... Nuevo esquema de hacha... O sea... Se ha roto mi hacha, ¿no? Se ha roto mi hacha... Pero ahora en fabricación... Ya tengo el hacha... Que me pide... Cabezal de hacha... Que tengo uno... No sé por qué... Rama... Y cuerda... Vale... Esto... Al dos... Usa un hacha... Para talar... Árboles... Hacha y leña... Abre el inventario... Arrastra el acceso rápido... Para asignarla... El pulsar número... Asignado a la hora... Se equipará al hacha... Vale... Vale... Había más pistas... Para allá... Pero tengo mucho frío... Yo creo que debería ir a calentarme primero... Puede que todavía esté que... Vamos a calentarnos... Vamos a coger temperatura... Y lo que me está pasando... Es que empieza a tener sueño... Gente... Empieza a tener sueño... Oye... Qué bonito el cielo... Me acoge temperatura... Que... Que vamos a ir para allá... Tengo... La cordura... Muy mal... Vale... Esto de montaiga por aquí... El oso iba para allá... Vamos a... Coger... Todo esto... Mientras perseguimos el rastro... El rastro sigue por el otro lado... Va para la izquierda... Oh... Qué bonito, ¿no? El camino termina aquí... Podría haber sido Joel... O Mike... Quien quiera que haya sido... Espero que esté a salvo... Pero ahora... El puente no se ve... Muy estable... Encontraré un camino... Un paso a la vez... Tengo hambre... Ese cielo muerto que vi... Tal vez... Todavía quede algo de carne... Primero debería comer algo pequeño... Solo para mantenerme en marcha... Bueno, ya has comido, tío... Pasamos por aquí... Cogemos un poquito de... Calor por el camino... Pillamos algo de champi... Y... Y vamos rápido... Vale... Es hacia abajo... Por aquí... Vale... Se bajaba por allí... Pero es que esta hay que tener cuidado... Porque luego vienen las... Lesiones y todo esto... No sé si estoy yendo bien, eh... Porque había un lado para bajar... Vamos a ir por aquí... Nada... Por ahí no puedo subir... Estoy dando... Vueltas, eh... Gente... Estoy dando vueltas... Si no me arriesgo a bajar ahí por una cornisa o algo... Mira... Aquí hay una cornisa... Aquí hay otra cornisa... Y aquí otra... Ya está... Vale... ¿Qué diablos? No se fue solo... ¿Lo hizo? Vale... Va por ahí el rastro de sangre... Vamos a... A... Perseguirlo... Esto es lo de antes... Por aquí hemos venido antes... El rastro va por aquí, ¿no? Allí hay un lobo... Oh... Eh... Vale... Ahí hay un paja... O sea... Esto es el mismo camino... Pero al revés... Vale... Ahí hay un paja... El mismo camino de antes... Pero al revés... Parece que los lobos lo tomaron... Vamos a averiguarlo... Parece que los lobos lo tomaron... Vamos a averiguarlo... Aquí hay una cueva... Uff... Tengo que ir despacio... Madre mía... Están todos durmiendo... O sea... Que ahora mismo... Podemos morir... Morir... Eh... Esto... Esto es jugársela demasiado... ¿No? Ya está... Oh... Oh... No... Me va a ver... No, no, no... No, no, no... Ok... Oh... Ah... Bueno gente... Creo que lo vamos a dejar aquí... Hemos visto... El juego un poquillo... Si os mola... Continuaremos... Este... Prólogo de Tameras... Me ha molado mucho... Este juego... Eh... Gente... Si os ha molado este vídeo... Eh... Suscribíos al canal... Eso siempre ayuda... La campanita... Etcétera... Y darle un buen like... Para que este vídeo... Llega a más gente... Y nada gente... Muchas gracias por verlo... Y nos vemos mañana... A las 7 de la tarde... Con un próximo vídeo... Y recordad gente... A Tommy Heard... A partir de la semana que viene... Chao... Chao...